Cuando el mundo fue creado no existía nada, solo reinaba la oscuridad. Entonces llegó Matipa el dios Coyote y se sentó en una gran piedra de la rumorosa para ver que iba a crear. Hizo un gran buche de agua y lo escupió formando los mares. Entonces decidió crear el cielo, pero no sabía cómo hacerlo. Así que utilizó su piel para formar la bóveda celeste. ¿Y cómo la detendría? Ah, pues puso un borrego cimarron en cada montaña para que la detuviera con su fuerte cornamenta. Hace mucho tiempo en el pie de un picacho de la rumorosa, vivía un niño que quería mucho los borregos cimarrones. Así que hizo un letrero que decía, prohibido el paso a los cazadores. Un día un cazador feo, chaparro y panzón, rompió el letrero y entró por el desfiladero con su escopeta al hombro. Subió por la montaña, pero fue divisado por el niño, quien salió corriendo tras él. Al alcanzarlo le dijo, oiga señor, dejen pasar los borregos cimarrones, ellos no le hacen daño. Pero el cazador en vez de escucharlo, se burló del niño y lo aventó. El niño empezó a llorar sin parar hasta que lo escuchó un pequeño borreguito y acudió a consolarlo. Le dijo el niño, ojalá puedas entenderme y alertar a todos los demás, ya que un cazador malvado va en busca de tu familia, pues quiere matarlos para lucir sus cuernos como trofeo. El borreguito aunque pequeño entendió lo que le decía el niño, entonces se apresuró a encontrar a su manada. Y al avisarles, estos emprendieron la marcha para encontrar al cazador y atacarlo. El niño se levantó para ver al horizonte a ver qué pasaba, y lo que miró fue al cazador que venía corriendo despavorido y así en escopeta. Y todos los borregos cimarrones lo venían persiguiendo, dándole golpes con semejantes cuernos. Él gritaba que ya no lo cornaran, que ya no iba a cazar más borregos cimarrones, que había aprendido la lección. Los demás borregos y borregas saltaban de alegría, y como eran muy agradecidos, fueron a darle las gracias al niño, a quien desde ese día consideraron como un gran amigo. Esta es una fábula, pero debía ser verdad. Los escasos ejemplares que hoy señorean por la Sierra de Juárez, están en peligro de extinción. Y es un orgullo para Baja California, contar con esta especie tan emblemática, tan así que la Universidad de Baja California, se hacen llamar cimarrones. No he tenido la dicha de toparme con uno, pero siempre vengo a buscar, a buscar, y en esa búsqueda pues me los he traído a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! No olviden suscribirse a mi canal, dar like, comentar, eso es muy importante. Siempre estoy atento a sus comentarios, contesto al 100%, recomienden mi video, compártanlo. Todo eso hace crecer mi canal, y me impulsa a seguir realizando este tipo de contenidos. Los aprecio mucho mis amigos, de veras con todo el afecto les respondo sus comentarios, y trato de estar siempre al día con ustedes. Continuamos Bueno, ahora que andamos En exploración de aquí La Rumorosa, pues nos encontramos a entrarle volteado Vamos a ver qué le pasó Afortunadamente no se ve sangre Personas lastimadas, golpeadas La placa se trono bien feo Aquí está la grúa de arrastre Solo que siempre fijan los troques de aquí Despacio, despacio, despacio Esta es la simila para desvolter el trailer Para enderezarlo inflan una, inflan otra y va para arriba va para que no caiga para que no caiga duro son bolsas de aire para que cuando caiga rebote suave y ahora van a rebotear acaba de pasar apenas para que no caiga de trancaso que no se halle mas es que agarro la curva muy recio que le ganó las fuerzas el trífuga eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó no 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 ahora están de moda los volteados aquí tenemos otro 3 de volteado creo que aquí también fueron los vientos bueno, se salió el camino bueno bueno se rio de más se rio de más si porque no hay viento ni curva pues aquí parece que se rio de más a ver, vamos a buscar huellas activar las ruedas como no hay buenas tardes buenas tardes todo bien, todo bien no se ven huellas que se haya salido mucho alto no se ha presionado un toque nuevo, nuevo de vuelo reciente bueno, más o menos nuevo ahí está la cola veamos que mal que es está el aire parece esperamos que el chofer haya salido con bien que no le haya pasado nada aquí está el motor todo volado bueno, pues esto pasa en la carretera son cosas de carretera ni modo todo que no